... Llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con la colección del K2M... ...la verdad es que tiene piezas brillantes... ...y por otro lado siempre como comisario... ...siempre he estado interesado en la democratización del arte... ...es decir, acercarme a todo tipo de público... ...y este proyecto, la Red Itiner me lo permite... ...lleva mucho tiempo acercando el arte contemporáneo... ...a todos los rincones de la comunidad. Empecé con un trabajo de campo... ...habré revisado la colección muchísimas veces... ...y siempre en todas esas repeticiones... ...aparecía una misma pieza, las fotografías de Andrew Bush... ...no sé por qué pero siempre me han impactado... ...a partir de ahí empezaron a relacionarse... ...otra serie de piezas... ...como pueden ser las de Pilar Albarracín... ...o las de Félix Curto... ...y bueno, me fui percatando de que en la colección del K2M... ...hay una recurrencia constante... ...al vehículo... ...supongo que fruto de la casualidad... ...pero no quise dejar pasar esa oportunidad... ...quise aprovecharme y utilizarlo para dialogar... ...sobre comunicación no verbal... ...pero también abordar otros temas... ...como la relación indisoluble... ...entre individuo, vehículo y entorno. Fonda Rock, recorrido por la colección K2M... ...presenta toda una serie de piezas... ...que no solamente exhibe... ...una comunicación no verbal... ...exercida por los conductores y conductoras... ...sino que además se centra... ...en aquella comunicación que emite el propio vehículo... ...además me permite mostrar... ...toda una serie de temáticas... ...como el control, la velocidad... ...así como los vaivenes... ...entre lo público y lo privado... ...y lo individual y lo colectivo. La exposición la he dividido en cuatro bloques... ...el primero de ellos lo he titulado... ...Violencia en la carretera... ...lo que he querido hacer es poner a dialogar... ...la obra de Pilar Albarracín... ...Beth Moisés e Exone Sabada Fernández... ...mostrando lo que puede ser una especie de escenario... ...complejo donde dialogar... ...sobre violencia ejercida sobre la mujer... ...conflictos socioculturales o roles de poder. El segundo de los bloques lo he titulado... ...la carretera como espacio performático... ...incluyendo las piezas del Roto, Ramón Massatz... ...y Alberto García Lixx... ...es un compendio de obras... ...que intentan generar esos diálogos... ...esas conversaciones entre entorno y vehículo. El tercero de los bloques lo he llamado... ...el vehículo como extensión de la persona... ...donde he puesto a conversar toda una serie de obras... ...de Miguel Trillo, Andrew Bush y Thomas Kuhner... ...una especie de mare magnum, por así decirlo... ...de obras que nos presentan... ...como el vehículo es capaz de representarlo. Finalmente el cuarto bloque lo he llamado... ...el coche habla... ...funciona como una conclusión... ...donde poder dialogar o poner en diálogo... ...toda una serie de obras... ...como las de Emíren Dois, Félix Curto... ...Emili Yacir y Wilfredo Prieto... ...es una forma de evidenciar... ...como el coche habla por sí solo... ...como dice el título... ...como manifiesta o emite... ...una comunicación determinada.